Y ya le hemos adelantado a esto, Violeta, hoy hay sesión en Cámara de Senadores, sesión ordinaria. Exactamente, el presidente de la Cámara Alta, Óscar Cachito Salomón, hace uso de la palabra, lo escuchamos. Los ternados se elijan uno y uno, y que termine ya esta novela. ¿Le cambió de opinión, senador? Nosotros estamos hablando todavía en la bancada. Pero también dije, te recuerdo, que soy hombre de bancada y que vamos a esperar la decisión en mayoría de la bancada, y yo debo acatar esa decisión en mayoría. ¿Hay una mayoría que tiende entonces a elegir directamente ya uno de cada terno? No quiero decir mayoría, pero sí que hay posiciones que estaban muy antagónicas, y sin embargo, hoy hay grupos, hay equipos que están hoy prefiriendo, prefiriéndolas. ¿Qué hay para algunos de los candidatos, presidente? Sobre todo hablamos de cuestionamientos políticos, jurídicos, y también ya teniendo en cuenta los antecedentes de algunos de estos candidatos. Por eso es importante esperar la decisión y el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales. La Comisión de Asuntos Constitucionales es una comisión donde todas las bancadas están representadas, así que vamos a esperar un poco una vez que la ronda de presentaciones que ellos hagan ahí en la comisión, y vamos a estar siendo informados al pleno con esa comisión. Ahora, presidente, dentro del orden del día también se encuentra en el punto 5, esto que tiene que ver con el secreto bancario, que habían propuesto que en todo caso el Senado sí tenga acceso a estas informaciones, que es lo que no se permite ahora. Su postura personal respecto al tema, ¿cuál es? No, yo voy a esperar un poquito el dictamen de las comisiones. Yo soy el que dirijo nomás ahí, pero vamos a esperar el dictamen, que es la comisión que ha estudiado a fondo este tema. ¿Pero el Senado debería tener acceso a estas informaciones? Prefiero esperar el dictamen, prefiero esperar el dictamen. Con respecto al servicio diplomático y consular, sí quiero informar de que hay unanimidad de criterios, y la tendencia aparentemente es aceptar las modificaciones que se introdujo en la Cámara de Diputados. ¿Esto pasa al consenso también al que arribaron funcionarios, incluso el ministro? Se hizo una ronda muy importante allá con ellos, introdujeron algunas modificaciones interesantes, y por el dictamen coincidente de todas las comisiones que estudiaron aquí en el Senado, es el de aceptar las modificaciones. El presidente ayer esta mañana lamentaba la decisión de diputados en lo que hace a la defensa del espacio aéreo. Dice que es muy importante para el Ejecutivo una lucha contra el crimen organizado al tema del derribo de aviones. Bueno, así nosotros dictaminamos acá en el Senado, y creo adelantar un poquito que la tendencia del Senado va a ser ratificar los hechos por el Senado. Ahora, presidente, ¿esto que tiene que ver con lo que sacaba en la justicia de anular esta sanción para el Banco Nacional de Fomento en el caso MESER? Una multa de 10.500 millones aproximadamente que finalmente se van a salvar de pagar. Bueno, queremos estudiar un poquito más a fondo esta cuestión. A partir de ahí se va a abrir un debate un poquito porque estamos muy preocupados que justamente el propio presidente había criticado la injerencia de la narcopolítica tanto en la fiscalía como en la justicia. Así que vamos a analizar esto. Probablemente una ronda de invitaciones aquí para que vengan a explicarnos un poquito de lo actuado. Y el Senado yo creo que en corto tiempo va a tener una posición con respecto a eso. El presidente dijo ayer eso, que abiertamente hay fiscales y jueces que trabajan con el crimen organizado. ¿Preocupa eso, Senador? ¿Cómo puede ser tan alegremente una declaración de esa forma y no hay ninguna acción para contrarrestar esa situación? Claro que preocupa. Y yo creo firmemente en la sentencia del Banco Central, que es el ente regulador de estas cuestiones. Sin embargo, una parte de la justicia anula prácticamente lo actuado por el Banco Central y claro que es preocupante. Ahora, ¿qué tiene que ver con las puertas y ratones también, Senador, para impedir que los funcionarios públicos puedan trabajar en el ámbito privado dos años posteriores a la asunción del cargo? O mejor dicho, dejar el cargo. ¿Esto se va a tratar finalmente hoy o se está hablando de postergar? No, se va a postergar. Se va a postergar. Necesitamos dialogar un poquito más sobre eso y se pidió un poquito de tiempo para tomar una decisión. El presidente del Congreso, Óscar Salomón, ya ingresa a esta sesión ordinaria de la fecha de hoy varios puntos, proyectos del orden del día que se van a tener que tratar en esta jornada. Pero él ya decía, de momento al menos no se trata el tema que causa más revuelo y opiniones dispares en torno a la designación de los próximos ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. El tema fue enviado a las comisiones que tendrán que dictaminar y a su vez escuchar a todos los seis eternados para finalmente decidir cómo se van a mover en mayoría respecto a esta situación que según el presidente del Congreso, Óscar Salomón, ya es un tema que se va enfriando. Más todavía teniendo en cuenta que ayer el Consejo de la Magistratura dice, el Senado no puede rechazar estas ternas y si llegan a rechazar vamos a estar devolviendo la misma cantidad y a los mismos candidatos nuevamente para que la Cámara de Senadores se vuelva a analizar. Quiero entender más con qué fin entonces se van a ir a escucharles. Y no sé, porque Fernanda, acá hay una laguna y me parece importante poder aclararles en un momento. Óscar Paciel, presidente de la Corte, decía que ningún artículo de la Constitución faculta a los legisladores, sean diputados o senadores, de rechazar esta terna. Pero le estaba escuchando el día pasado, creo, también a un jurista y decía que en realidad sí lo pueden hacer, que incluso hay antecedentes de rechazo de parte de los legisladores. ¿Esto es así o no? ¿Alguien nos puede aclarar? Y podemos hacer también después la consulta cuando vengan más senadores, porque sí, eso era lo que decía, opiniones dispares. Hay algunos senadores que dicen que sí se puede, incluso sectores, por ejemplo, como el Frente Guasú, que ya estaba diciendo que podían elegir a los dos de una sola terna. Yendo en contra de una ley que está vigente a esta fecha, que es la 5.208, que establece que no se pueden elegir a más de dos candidatos de una terna cuando se hacen este tipo de elecciones, más que nada, en donde ya se tienen dos ternas, seis candidatos, no se pueden declinar solamente a uno, a una de las ternas para la designación correspondiente de los candidatos también. Y aquí viene también para conversar un poco con nosotros el senador Jorge Querey. Bueno, senador, ¿qué va a pasar finalmente con el tema del TSJE? Porque decíamos, hay sectores que todavía sostienen que el Senado puede llegar a rechazar estas ternas. Bueno, está compleja esa situación. Yo creo que ustedes saben perfectamente todos los tires y aflojes que hay con respecto a eso, la legalidad, la ilegalidad que se ha cometido o no, y las interpretaciones jurídicas. Por otro lado, está la falta de responsabilidad política de los diferentes actores cuando se conversa sobre cosas tan importantes y de relevancia como el TSJ. Yo personalmente lo que pienso hoy en la reunión de bancada, vamos a tener otra reunión de bancada esta tarde, tardecita, yo voy a proponer que si eventualmente no existen los votos para devolver, si no existieran los votos para devolver, yo propondría la votación entonces por el doctor Emilio Camacho y el doctor Jorge Bogarín de la primera y segunda ternas respectivamente. Eso estaría yo poniendo a discusión, eso, y creo que es importante, ¿verdad? Ahora, aparte de eso, indudablemente aquí no estamos rompiendo con estructuras y el TSJ no está por fuera de eso, ¿verdad? Hay golpes muy, muy duros a la gente que tiene interés en desarrollar un nuevo estado, una nueva situación. Lo del Banco Nacional de Fomento de ayer es una muestra de eso lamentable. Con esto se está diciendo Darío Méser no cometió ninguna irregularidad en la práctica con el Banco Nacional de Fomento. El ex ministro Pereira jamás fue ni siquiera investigado por la Fiscalía. Hoy existen sendos documentos internacionales en poder de la Fiscalía, de la ruta del narcotráfico y de la ruta del cigarrillo en Salto del Guairá y en el Brasil, responsables directos con nombres y apellidos y los cobros que hacía. Y sin embargo, esos documentos no adquirieron presencia pública y la Fiscalía General del Estado no tiene una respuesta. De modo que toda lamentación de ciertas autoridades con respecto a los asesinatos y a los magnicidios que fuimos testigos hoy en día, vuelvo a reiterar, son lágrimas de cocodrilo cuando uno no hace lo que tiene que hacer y permite que estas estructuras sigan creciendo. Méser ya está condenado en Brasil y acá. Ni siquiera se abrió una carpeta de absolutamente nada, senador. No, lamentable. No solamente eso. Vos fíjate que uno va haciendo una con flecha cuando da seguimiento a estos temas. Fíjense que Méser estuvo escondido en la estancia de Damota en Salto del Guairá, del señor Mota. El señor Mota está vinculado a Minotauro. Minotauro está vinculado a... Es decir, esta gente recibió dinero a través de Eduardo Campos para el tema de ayuda a Darío Méser. Es decir, todos están unidos en una línea y sin embargo hoy no hay una investigación, mucho menos una imputación y ni qué decir una condena. Y hablando de Méser, senador, también están anulando sanciones al BNF que no tuvo y no respetó los mecanismos antilavados en el caso Méser. Una multa de 10.500 millones que ahora la misma justicia está anulando. Eso es categórico. Fíjense ustedes las contradicciones desde el vamos con esto. Se constata lo del Banco Nacional de Fomento, la irregularidad, etc. Se levanta ahora eso. La acusación no se hace en la Fiscalía a ninguna autoridad. ¿Dónde están los Jorge Labán que le abren cuentas irregulares a Méser en Ciudad del Este? ¿Qué pasa con los responsables de cumplimiento, los oficiales de cumplimiento del Banco Nacional de Fomento? ¿Qué pasa con el presidente Pereira, hoy ministro de la vivienda de este gobierno? No. Entonces, yo creo que ahí, como puse el otro día... Bien, Jorge Crey, el senador está haciendo uso de palabra, hablando de varios temas que son de interés, evidentemente. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en esta sesión de la Cámara de Senadores que está a punto de arrancar, Amalia. Ya en minutos más vamos a ir ampliando. Hay varios temas que van a ser tratados. Evidentemente, lo del Consejo de la Magistratura va a ser tocado por lo que él está mencionando y habría que ver realmente qué es lo que pasa con ese tema, Marcelo. Yo creo que en esta sesión ya deberían definir si van a poder o no rechazar ellos eso, ¿verdad? Porque si no, estamos tirando, tirando como siempre decimos y hay otros temas en la agenda también muy importantes. La gente en la calle te pregunta, ¿por qué, Pico, es tan importante esto de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal de TSJ? Entonces, tiran por la pelota entre ellos también, ¿entendés? Y le vamos a hacer de manera corta y sencilla. Están decidiendo, señor a señor, quiénes van a ir al Tribunal Superior de Justicia Electoral, ente que se encarga de controlar la transparencia en las votaciones. Y es por eso que hay que estar atentos a todo el proceso, que sea legal, que no haya injerencias, porque esa gente que va a ir ahí va a ser la que va a darle el ok o no al proceso de votación de autoridades, tanto a nivel presidencial, a nivel departamental, a nivel municipal y también, evidentemente, a nivel parlamentario. Es decir, el control político se puede definir en ese Tribunal Superior de Justicia Electoral, que va a tener que elegir a dos personas que van a ocupar los cargos dejados por María Elena Guapenca. Sí, y Zambonini. Sí, del ministro Zambonini. Así que es por eso que es tan importante este tema y tenemos que ser todos, me parece a mi Amalia, contralores de lo que puede pasar. Sí, lo que pasa es que se está dilatando mucho nomás, Marce, y es por eso también que la gente entra en esa duda de entender por qué es tan importante. Bueno, Fernanda, gracias por estar ahí. Vamos a ir ampliando ya conforme avance la sesión.